Sigo mi instinto que está repleto de tantas vidas, de tantos cuerpos Siento una fuerza, siento un alivio, marco una huella, hago el camino Soy causal, soy verdad, creo en mi realidad Voy con todo, es ley de atracción, es pura pasión, no tiene tracción No puedo parar, me voy a arriesgar, no voy a lograr, te voy a cansar Atracción, atracción, atracción Atracción, atracción, atracción Vivo mis cuentos, siento el deseo, trazo mis tiempos, gozo el paseo Colmo de canto, prueba un bocado, nadie resiste, tanto me lo hago Soy causal, soy verdad, creo en mi realidad Voy con todo, es ley de atracción, es pura pasión, no tiene tracción No puedo parar, no puedo parar, me voy a arriesgar, no voy a lograr, te voy a alcanzar Atracción, atracción, atracción No hay quien me diga nada que no pueda ser El pasado, no me importa Ni estadísticas, ni modas Es en este instante que comienza toda obra Mi vida es un libro en blanco Soy la única autora Soy causal, soy verdad, creo en mi realidad Voy con todo, es ley de atracción, es pura pasión No tiene tracción, no puedo parar, me voy a arriesgar, no voy a lograr, te voy a lograr Atracción, atracción, atracción Atracción, atracción, atracción Atracción Atracción, atracción 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 Atracción